¡Ojo! Con toda la polémica creada alrededor de los frenos de disco, y que es el eterno debate, ya que estamos en el Tour de Man, hemos visto muchas bicicletas con y sin ello. No nos hemos atrevido a preguntárselo a los corredores, así que, ¡vamos a verlo! ¿Freno de disco o tradicional? Pues bueno, yo prefiero sin disco todos. Tampoco, yo creo que no es bueno que unos lleven y otros no, porque, sobre todo en mojado, pues se nota mucha diferencia, y sobre todo eso, que unos lleven y otros no, sobre todo en mojado, no lo veo bien. Nosotros, freno de disco todo el equipo, y me encuentro bien. Por el momento, Valenciana fue la primera carrera con el disco, me encontró bastante bien, así que me gusta. Pues no he probado disco, o sea que tampoco te puedo contestar, pero sí que me gustaría probar disco, a ver cómo son las sensaciones de frenada, y para poder comparar. Hombre, yo prefiero tradicional. ¿Por qué? Porque en el equipo llevamos tradicional, y es el que uso. Disco, sinceramente, no lo he probado mucho, así que tampoco tengo mucha capacidad de juicio. No, al momento, solo tradicional. No he tenido la oportunidad de usar el disco, pero en el momento, solo tradicional. Por ahora, freno tradicional, porque el disco pesa un poco más. Yo realmente prefiero para la carretera el tradicional, me gusta más. Bueno, creo que es una innovación, creo que esto va evolucionando continuamente, y es un cambio en el ciclismo al que hay que adecuarse, y bueno, iremos haciéndonos poco a poco. Bueno, pues no he usado nunca disco, solo en la bici de monte, así que no se sabría decir. Por estética, disco porque me parecen preciosas, pero no lo he usado nunca, así que no sé. Bueno, y eso no puedo opinar mucho, porque yo tampoco he cogido mucho, no he cogido nada con frenos de disco, y yo, mi bici, y continúo con los frenos normales, pero bueno, yo creo que tiene su vantaje y su desvantaje, ¿no? Porque yo creo que al final, la bici de freno de disco, a lo mejor con días de lluvia y bajadas un poco más largas, a lo mejor es mejor, pero bueno, yo creo que también por otra parte, creo que muchas veces sentiendo o escuchando los compañeros de otras equipas que llevan frenos de disco, que muchas veces va tocando ahí los frenos, y se escucha los discos ahí rozando y no es, creo que todavía no es el top. Yo creo que el freno normal todavía sigue bastante cómodo y bastante fiel. Bueno, yo prefiero el freno normal, ya que tampoco me veo tan apurado en cuanto a las bajadas, yo creo que se frena bien, y el freno de disco metido aquí con gente que llevamos freno normal, yo creo que nos perjudica a los que llevamos freno normal, ya que el freno de disco frena muy de golpe y nos comemos a los que llevan el freno de disco. Para esta carrera hemos visto que todos los equipos que llevan disco lo llevan todos los corredores, y lo mismo para los de freno de llanta, esto es dividido a un tema de logística y de traer todo el material hasta aquí. Los equipos deben traer ruedas para correr y ruedas de repuesto, lo lógico es traer que valgan para todos. Dicho esto, vosotros qué opináis, contándonos en los comentarios, os ofrezco un vídeo pinchando aquí, no olvidéis el pulgarcito hacia arriba y al globo para suscribiros. ¡Nos vemos!